Jeff Bezos comenzó desde su garaje ofreciendo un catálogo de libros online. En 30 días tenían órdenes que entraban de todas partes del mundo. Hasta formar hoy día la famosa página de compras por internet Amazon.com. Así bien Bezos se adelantó a sus competidores. La carrera para ver quién será el rey del cibercomercio aún no ha terminado. No te pierdas la inspiradora historia de Jeff Bezos. En el espacio Huellas de la Historia, en nuestras noches del conocimiento, hoy a las 9, solo por FETV. Totalmente bueno.